recogida de residuos en el embalse del regajo el pasado viernes 5 de julio tuvo lugar una jornada de participación ciudadana promovida por europe direct donde varias personas ayudaron a limpiar una zona de gran importancia medioambiental del municipio de jerica como es el embalse del regajo la jornada tuvo lugar desde las 9 hasta las 10 y media y tras la actividad todas las personas participantes pudieron disfrutar de un almuerzo en el municipio de jerica en este taller de recogida de residuos organizado por la excelentísima diputación de castellón la asociación de municipios forestales de la comunidad valenciana amufor y el área de medio ambiente del ayuntamiento de jerica los participantes realizaron labores de limpieza y un curso de sensibilización por el medio ambiente